Escucha la música variada con Marray Producciones Misión y calidad de prueba Y te juro mi vida Me tira en el CEN Me tira en el CEN Me tira en el CEN Me voy a morir Me voy a morir Por ti mi vida Me voy a morir Para mis hermanos del mundo ¡Sopla! ¡Claro! ¡Sopla! ¡Sigue bajando! Tira en el huente, chicos Con los compayitos ¿Cómo se divierte mi gente linda? Radio Coma ¡Qué bonito! Síguelo, síguelo Baja, oye Pancho Después hacemos el aplauso mala Después, el otro tema Eso lo hace los compayquitos de Perú Qué bonito La mixa largón Brazos, hermana linda Somos los dummies otra vez Sigue, sigue Para Dulcito Rivera Un abrazo Comparito Ocas R Lindo, lindo Y te juro mi vida Me tiré en el fer Me tiré en el fer Y te pongo el amor Sí, qué lindo Por ti, mi vida Por ti, mi vida Por ti, mi vida Qué rica rumba Que se va armando Ahí Baja, baja Sigue bajando Mírate del fuerte, chico Con los compayquitos de Perú Mírate del metal, chico de Perú Mírate del fuerte, chico de Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!